Tengo una pequeña artista, como dicen de tigre, tiguerillo, pues tenemos aquí a la pequeña Mariana Varela por primera vez en cámara, en televisión, y bueno, pues le vamos a dar la patada de buena suerte, mi amor. Ahí está, no te la di tan fuerte, ¿eh? Pero sí vas a llegar muy lejos, vas a llegar como tu abuelo, que un gran artista, entonces, ¿cuántos años tenías tú, mi niña, cuando empezaste a cantar, bailar? Porque me estaban diciendo fuera de cámara, tu abuelo y tu mamá, que andabas en la andadera y ya andabas bailando, mi amor. Pues sí, como a los dos años, mi tata me tocaba las canciones y yo me ponía a bailar ahí en la andadera, y ya como a los cinco o seis años, ya me ponía a cantar, me ponía a ensayar con mi tata, ya me gustaba mucho cantar y todavía me gusta mucho cantar. No, claro, claro, y tienes unos ojos divinos, mi niña. Muchas gracias. Y ahora, pues, vamos a recordar a nuestra inolvidable Selena, entonces, yo creo que vas a ser nuestra pequeña Selena aquí en Tucson, Arizona. ¿Qué les parece, amigos? Y les damos un fuerte aplauso como se merece, nada más ni nada menos que mi niña Mariana Varela. Adelante, mi niña, felicidades. Con cada beso que me das, yo te quiero más y más. Todos los besitos que me has dado tú, siempre están conmigo, los tengo aquí en mi corazón, para recordarme lo mucho que me quieres tú, y lo mucho que te quiero yo a ti. Necesito tus besitos cada noche, cada día, dime, amorcito, que yo soy tu alegría, dime, cariñito, que yo soy la dueña de tu corazón. Necesito tus besitos cada noche, cada día, dime, amorcito, que yo soy la dueña de tu corazón. Con cada beso que me das, con cada beso que me das, yo te quiero más y más. Todos los besitos que me has dado tú, siempre están conmigo, los tengo aquí en mi corazón, para recordarme lo mucho que me quieres tú, y lo mucho que te quiero yo a ti. Necesito tus besitos cada noche, cada día, dime, amorcito, que yo soy tu alegría, dime, cariñito, que yo soy la dueña de tu corazón. Necesito tus besitos cada noche, cada día, dime, amorcito, que yo soy tu alegría, dime, cariñito, que yo soy la dueña de tu corazón. ¡Bravo! ¡Fuerte aplauso! Mariana, felicidades, mi amor Felicidades, felicidades Ay, no sé, tiene un poquito más de música Pero felicidades, mi niña Y te deseamos toda la suerte del mundo Mucho éxito Y siempre escucha a tu abuelo, a tu tata A tu mamá, siempre escúchalos Estudiar, es lo principal Pero también tu carrera artística ¿Qué te parece? Felicidades, mi niña